Bienvenidos a lo mío, a mi hermoso Tatitlán, solar que en mi orgullo están sus calles y caserío. La grandeza de mi río, lo verde de su campiña, que cual si fuera una niña se viste de aroma y flor, y coqueta y con amor al viajero el ojo guiña. Esta es mi tierra viajero, tierra de ensueño y encanto, a la que yo quiero tanto y en ella morir prefiero. Por eso te ofrezco y quiero rosas que florecerán, y te las doy con amor, con un cariño de hermano, de mi suelo soberano, de mi hermoso Tatitlán. Antes de dar la explicación qué es lo que significa, voy a decir que Otatitlán, Veracruz, un pueblo enclavado en la cuenca del Papaloapan, de las tierras otaventinas, es más conocido por el santuario, pero volviendo a los orígenes de él, la palabra Otatitlán es impuesta por los aztecas en el 1464, el nombre de Otatitlán, porque en los libros históricos y biográficos aparece con ese nombre. La palabra Otatitlán significa lugar teotates. Aquí era un adoratorio para el dios Yacatecutli, que significa señor de la nariz, señor de los caminos, señor del comerciante, señor de los tamemes. Por ese motivo es que cuando nos llegó el Cristo de color negro, porque a Yacatecutli, el sacerdote que oficiaba las ceremonias, aquí en Otatitlán, porque aquí era un adoratorio, era un cruce de comerciantes frontera con los estados del sur y sureste y parte de Centroamérica. Era un paso obligado para el comercio de los aztecas. Entonces el sacerdote se embadurnaba de chapupote, se enterraba espinas de maguey en el cuerpo y con un bastón de caña de Otatitlán o báculo, ese era lo que hacía el oficiante, hacía la ceremonia de despedida para todas esas gentes que iban a proseguir los caminos. Este punto es importante porque es la llegada del Cristo negro a nuestras tierras en el 1597. Entonces esta capilla en la que nos está cobijando en este momento se hizo como recordatorio de esa llegada. Detrás de mí se encuentra la imagen del Cristo negro, pero es una réplica que se hizo a raíz de que se deterioraba mucho en los peregrinajes la imagen original. Y por acuerdo de las diócesis y el cura del pueblo se hizo esta, y que es la que se utiliza ahora para los peregrinajes del Cristo de Otatitlán a Papaloapan, Oaxaca, donde se hace remembranza de cómo nos llegó en el 1597. El Cristo originalmente nos llegó en una balsa de caña de Otates y Jonotes, que supuestamente como allá en Puto Alcínco, que es Oaxaca, vino una peste y le echaron la culpa al Cristo. Entonces optaron por hacer esa balsa y echarlo río abajo. Y aquí había un remanso, aquí donde está el tamarindo, que atrás tenemos lo que era el antiguo cauce del río Papaloapan. Y ahí daba vueltas y vueltas, y entonces los habitantes de aquí, tanto indígenas y los españoles que ya estaban aquí, los rescataron de las aguas del Papaloapan. Y su primera iglesia fue una casa de tablas y paja. Esa fue su primera iglesia, llamándola iglesia como se llama ahora actualmente. Este hermoso templo surge a raíz de la llegada del Cristo Negro a nuestro solar sotaventino y cuenqueño, el cual actualmente llamamos Sotatitlán. Y después del rescate del Cristo Negro de las aguas del Papaloapan, que fue el 21 de febrero de 1597, y su primera sombra en Sotatitlán, fue un añoso y frondoso árbol de tamarindo. A raíz de eso, la primera fiesta de mayo se celebró el año de 1598. En la Navidad de 1605, se inició la primera etapa de la construcción de la parroquia. En el 1780, se continuó con la segunda etapa. Y en 1867, se termina la construcción de la misma, tal como la vemos hoy. Y el 31 de enero de 1614, don Diego de Fernández de Córdoba, marqués de Gualcázar, le da el título de Otatitlán de San Andrés, siendo su patrono San Andrés Apóstol. Por eso, esta parroquia se llama Parroquia de San Andrés Apóstol, que en sus fiestas se celebra el 30 de noviembre cada año, y es nuestro patrono. El 8 de septiembre de 1931 fue cuando unos malvados, que no se les puede llamar otra madera, se metieron a la iglesia, bajaron al Cristo Negro de su altar, y lo trajeron a la congregación de San Antonio, en la cual nos encontramos. Y aquí había un ranchito de lámina, y pusieron al Cristo para quemarlo. Lo pusieron en una pira, pero milagrosamente no se quemó. Y como no se quemó, pues entonces lo decapitaron, le cortaron la cabeza, y a los 20 años, en una mañana, descubrieron que ya estaba ahí en la puerta principal de la iglesia. Pero ya para ese tiempo, el Cristo ya tenía otra cabeza, que la hizo el escultor Olaguibel, oriundo de la Ciudad de México. Actualmente es un Cristo que tiene dos cabezas. La original está en un nicho, en la nave principal de la iglesia, a mano derecha. Y pues la que tiene, esa ya no se la quitó ya para nada. Bueno, volviendo aquí a la temática de este lugar, es un lugar de peregrinaje, para cuando son las fiestas de mayo, que son las fiestas principales de aquí, de nuestra localidad. ¿Qué sucede? Que la gente viene, se lleva tierra de aquí, porque para ellos es una tierra santa. Y le harían en sus campos, en las cuatro esquinas de sus terrenos, para que esa tierra le dé buenos productos, buenas cosechas. Y ellos se sienten cobijados, por los hechos milagrosos, que les ha concedido el Cristo Negro de Otatitlán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!